Se mete Peralta, sigue Clara, pasó Peralta, está, no tiene que ir, y GOOOOOOOL de Huracán GOOOOOOOL de Globo GOOOOOOOL Ahí lo vemos, este es el inicio del gol de Huracán, mirá No se sabe que van sin los jugadores de boca Recibe este contragolpe Clara, un jugador rapidísimo Nadie lo marcó, ahí levanta la cabeza, mirá Pase bárbaro para Peralta, la mete allá abajo, inatajado Segundo de Peralta en el torneo Notable el zurdazo, mirá Pero realmente la participación de los jugadores de boca es casi un 70% Quedó todo el equipo desarmado, desordenado, expuesto al contragolpe Y le facilitó Gracias por ver el video Gracias por ver el video